¿Cuánto te debo por ese tiempo que estuviste a mi lado? Dime la cifra, si no la tengo, juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo saltar No quiero tardar, quiero pagarte tus favores al incontar Lo nuestro campo, forma el negocio y todo eso hay que mirarlo Ponerle pinta, nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importa Dios con mi alma al diablo Volver nuestro nuevo amor ¿Por qué no verte cualquier precio yo te pago? Tú a mí será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Nomás dime cuánto pedazo de nada Lo nuestro campo, como amor, forma el negocio y con corazón hay que mirarlo Ponerle pinta, nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importa Dios con mi alma al diablo Lo nuestro campo, como amor, forma el negocio y todo eso hay que mirarlo Lo nuestro campo, como amor, forma el negocio y todo eso hay que mirarlo ¡Bravo! ¡Bravo!